Bonita casa a estrenar en venta, estilo minimalista con amplias superficies, construida y de terreno, con servicios básicos instalados, de tres plantas. En zona Sumumpaya, Sud, entre sus ambientes, dos cocinas con cajonería, siete dormitorios en total, uno de ellos el suite, dependencias completas, además de una amplia terraza. Y garaje para seis vehículos. En planta baja, como construcción auxiliar, amplio salón de reuniones con capacidad para 50 personas con baños diferenciados. El precio es negociable, 259 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario.